Es el corazón de acero Oye mi amor Me hubieran regalado un corazón de acero Si no hubiera sentido lo gacho que me cortaste ¿Cómo dice? O el resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Y si tú te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalando un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tu pedo es provocarme Hoy vuelvo a respirar Como dice esta noche Soy el máximo para ti Que sentí a toda tu maldesto Y no puedo reemplazar a ti ¿Qué le iba a imaginar? Necesitamos otras caricias Para olvidarte El tema de la compras de esta noche El tema de la compras de esta noche El tema de la compras de esta noche Si tú te quedas sin amor No se ha funcionado Puedes darte cuenta Que el perdió más de la cuenta Fuiste tú De que no es el amor Si es que sientes ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Te diste por lo menos Regalé mi corazón De su diacero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tu pedo es provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Por el mundo reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte El tema de la compras de esta noche El tema de la compras de esta noche El tema de la compras de esta noche ¿Qué le vamos a hacer, mi amor? Dejaste y me abandonaste Y te fuiste Y te fuiste Si esto fue un juego Te diste por lo menos Regalé mi corazón De su diacero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Que tú puedas provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Pero no no reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? ¡Gosa! Necesitaba otras caricias Para volver Un poco más sientes Gracias a ti, a tu salud, a tu reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para convivarte 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 Señoras y señores, cumplecitos esta noche Sonido Maximo El pequeño colosal de Pache de Chalco Es un ser frecucia Esos somos Sonido Maximo